Nosotros hemos elevado el reclamo permanente ante la Secretaría de Energía de Nación, el gobernador ha hecho el reclamo en el día de ayer, inclusive ante el jefe de gabinete de Nación por esta cuestión, no escapamos a las generales de la ley que le pasa a todas las provincias. En nuestra provincia hay faltante, no lo vamos a negar, que se podía traducir en dos situaciones que son algo diferente. Primero los productores por su relación con los proveedores y porque su demanda es de un volumen importante, pero en determinados periodos están teniendo un abastecimiento menor, no pueden planificar en mediano plazo, pero pueden ir sembrando, pueden ir terminando de cosechar el maíz, pueden seguir desarrollando sus tareas. En eso no tenemos información de que se pare la cadena. El problema más importante lo tenemos en el transporte, que es otra parte importante, porque un productor cosecha, pero si el camión no puede trasladar el cereal hasta la planta de acopio o hasta el encilaje, también es un inconveniente. El transporte es el que está teniendo más inconveniente que el productor. ¿Los van a convocar? Estamos en contacto con alguna de las cámaras y con las entidades de productores, estamos en contacto permanente a ver si ellos detectan faltantes que sean insalvables. Hasta ahora lo que ellos nos informan es que solamente un día en la localidad de Asencamp hubo un faltante por 48 horas. Todos los demás son faltantes transitorios que complican la vida, que generan irritabilidad, que generan enojo, y nosotros los entendemos, pero que medianamente se han ido solucionando. Gracias. 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 Gracias.